hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 440 hoy vuelvo a la carga con docker rast y todo este tipo de cosas que llevo entre manos y lo cierto es que últimamente como te venía diciendo como te conté en el episodio 438 creo que fue que ya te estuve hablando de rast pues esta semana todavía me liado con más cosas referentes a rast con más servicios con más servicios que tienes a tu disposición porque como te puedes imaginar están todos subidos en los repositorios de github para que los puedas utilizar para lo que necesites y en particular te voy a hablar de 32 que ya están en el horno hay uno que ya ha salido del horno me quedan ya detallitos un siguiente que está a medio salir y uno que todavía ni siquiera he batido los huevos para hacer la tarta para hacer la tarta y meterlo en el horno bueno así que te voy a contar el primero el primero de ellos que es uno de formularios desde hace muchísimo tiempo desde hace yo te diría que desde tiempos inmemoriales el hombre ha estado preocupado por el hombre me refiero al ser humano no el hombre como en fin al ser humano ha estado preocupado por saber un poco de todo por preguntar por estar informado y a mí me sucede lo mismo de vez en cuando pues me gusta pues hacer encuestas tanto en el grupo de telegram como por allí por donde voy para saber pues si el contenido que estoy generando es el contenido que te gusta para saber si quieres que haga las cosas de otra manera para en fin para estar informado no solamente esto también puedes hacer un formulario para recoger información referente a las a la una suscripción o para preguntar algún tipo de cosa todo este tipo de actividades en las que tienes en las que necesitas preguntar y recopilar información pues bueno es relativamente sencillo de gestionar o de crear tu propio formulario al final con un poco de conocimiento de php puedes levantarte una página relativamente sencilla y puedes recoger los datos puedes recoger los datos ya empiezas a complicar las cosas porque además del php vas a necesitar una base de datos etcétera etcétera bueno que al final quien dice que no te puedes levantar un wordpress en un momento y en ese wordpress puedes hacer un formulario con alguno de los plugins que hay pero esto que yo siempre lo he tenido de la mano y que he hecho en más de una ocasión formularios de este estilo pues lo cierto es que me resulta un poco incómodo me resulta un poco incómodo porque al final quieras que no tienes que tocar un poco de todo quiere decir tienes que tocar un poco de código tienes que tocar un poco de php tienes que tocar un poco de html para poder ajustar el formulario a tus necesidades por supuesto css que más y que menos vas a necesitar css para dejar ese formulario lo más bonito posible en fin que necesitas hacer todo esto que si no quieres hacerlo con php con la combinación de php y html y css o html y javascript lo puedes hacer directamente con node.js y javascript y por delante view y puedes hacer todo lo que tú quieras pero aquellos que nos gustan los archivos de configuración y ya te dije en el episodio anterior del podcast que me estaba enamorando de los archivos de configuración de tipo yaml pues para aquellos que nos gustan los archivos de configuración y que con un simple archivo de configuración lo puedas tener todo levantado lo que te voy a proponer es miel miel así como lo estás oyendo es realmente miel porque con un sencillo archivo de configuración vas a poder tener a tu disposición un formulario un formulario para preguntar a quien te dé la gana lo que tú quieras porque ese formulario como te puedes imaginar es completamente configurable y además que no tienes que echar ni una línea de código ni tienes que preocuparte de absolutamente nada la verdad es que me lié no recuerdo si fue el viernes o el sábado estuve ahí haciendo estuve calentándome la cabeza para ver cómo podía crear un formulario y la verdad es que está feo que lo diga porque soy el padre de la criatura pero me quedó algo digno de mención pero por qué por qué tanto de los formularios porque tanto de preocupación con todo esto bueno pues no es que ahora que actualmente necesite levantar un servicio de formularios ni nada por el estilo pero es algo que siempre he querido tener es algo que pues que en un momento determinado cuando alguien necesita por recoger información hacerlo de esta manera es una manera súper sencilla de hacerla y de verdad que es súper sencillo súper sencillo no te tienes que preocupar de absolutamente nada qué es lo que he hecho pues lo que he hecho ha sido un servicio en rust evidentemente lo he metido dentro de un contenedor que mediante un archivo de configuración muy sencillo te permite generar tantos formularios como tú quieras y en esos formularios puedes poner la información que tú quieras quiere decir puedes poner un campo que sea nombre nombre y apellido un campo que sea por ejemplo correo electrónico un campo que sea un archivo de un archivo no un teléfono un una dirección url todo eso lo puedes configurar además por supuesto puedes configurar qué campos de esos van a ser campos obligatorios qué más cosas puedes configurar yo creo que era básicamente esto de esta manera por ejemplo si tú quieres crear un formulario que se llame no sé decirte a ver un formulario que se llame trabajadores no para meter todos los trabajadores que tú tú tienes en tu empresa sería en la dirección donde lo pongas no por ejemplo pones lo tienes en tu disco en tu unidad local sería localhost 8080 no el puerto barra trabajadores y cuando accedes allí verás ya directamente el formulario que hayas configurado en el fichero yaml en el fichero yaml defines el nombre trabajadores y luego las variables que tú quieres por ejemplo el nombre no sé qué no sé cuántos cada vez que tú metes allí los datos eso se guarda en una base de datos en qué base de datos pues ahí viene la gracia del asunto como tú has configurado toda esa información en un archivo yaml cuando levantas el contenedor cuando levantas y lo pones en marcha él te va a generar directamente la base de datos con la estructura de datos que tú hayas definido en el archivo de configuración es decir que si tú quieres nombre apellido no sé qué no sé cuántos pues él te va a crear la base de datos la tabla de la base de datos con esos campos definidos cada vez que un usuario mete allí los datos lo que va a hacer es directamente guardarlos en esa base de datos no solamente que se me ha olvidado decirte una cosa además de decir qué campos son requeridos y que si ese campo no lo ha metido no le va a dejar continuar también dice los campos que son únicos es decir que si pones un campo único va a ser la clave si alguien intenta meter dos veces por ejemplo el correo electrónico y tú lo has puesto como campo único no va a poder continuar o sea que brutal es que es así de brutal total que ya has visto no va muy sencillo pones el nombre de la tabla en la dirección donde quieres ir y allí puedes empezar a introducir los datos y conforme los vayas introduciendo se van guardando vale y ahora te preguntarás muy bien fantástico y como veo los datos es que no me has dicho y ahora qué hago pues muy sencillo y es que también está espectacular porque simplemente es la dirección por ejemplo hemos dicho trabajadores barra resultados no sé si he puesto los resultados en castellano o en inglés result bueno es igual eso es mira es cuestión de mirarlo como te digo trabajadores result y te va a sacar un listado en forma de tabla con todos los campos que tú hayas introducido y o sea con todos los campos con todas las columnas que tú hayas introducido y tantas filas como personas hayan introducido pues se han metido información de 10 trabajadores pues allí va a estar y todo esto se guarda de forma dinámica en una base de datos que está en ese culite brutal no es que la verdad es que está súper sencillo ventajas e inconvenientes de esto bueno pues las ventajas te lo puedes imaginar que en un pispás has levantado una página para hacer una encuesta de lo que tú quieras si es sencillo una dos o veinte encuestas simplemente tienes que hacerlo así porque cada vez que levantes la base de datos si has modificado los archivos de configuración el archivo de configuración lo que va a generarte es las tablas adicionales inconvenientes aquí es donde vienen los inconvenientes por ahora hay cosas que están así quiero decir por ejemplo ponte que has creado tu tabla de datos y has puesto nombre apellido y correo electrónico y de repente dices ostras también me gustaría el teléfono bueno pues ahí tienes un problema porque por ahora no lo vas a poder poner esto es una cosa que habría que mejorar siguiente pongamos que los datos ya no te valen para nada y los quieres extraer como los extraes bueno pues por ahora tienes que entrar directamente en terminal y traértelos al final como están montando la base de datos ese culite la están montando directamente mediante un bind pues es tan sencillo como sacarte los datos hacer desde ese culite sacarte los datos que tú quieres y ya está pero lo suyo sería poder exportarlo que tampoco es tan complicado todo es cuestión de dedicarle un poquito más de tiempo qué más cosas interesantes tiene esto o qué inconvenientes tiene a uno importante este sí que es importante falta la ley de protección de datos evidentemente recoger los datos tiene ese peligro y ya en más de una ocasión yo he tenido que salir y dejar un proyecto porque nos está cumpliendo la ley de protección de datos así que esto es importante deberías de poner allí información referente a la ley de protección de datos que tampoco tienen más pero tienes que ponerlo y yo creo que con esto sería todo lo que se puede hacer actualmente que hay detrás que hay bajo el capó que hay bajo el capó de esta de este servicio bueno pues bajo el capó ya te lo puedes imaginar un servicio que está levantado utilizando rast que utiliza la base de datos ese culite para generar todo esto toda la información que te estoy diciendo para generar los formularios para generar las tablas todo esto se hace utilizando yinja 2 bueno utilizando un crate de rast que se llama creo que era tera creo recordar que se llama tera pero no me hagan mucho caso con este así de sencillo ya lo tendrías todo perfectamente no y con este con yinja 2 es como se generan todos los formularios es muy rápido y funciona fantásticamente la verdad es que yinja 2 yo creo que es uno de los grandes inventos de la humanidad funciona estupendamente y qué más así y luego tiene para el tema del css que es uno de los problemas que incluso te he dicho al principio del podcast que tendrías que lidiar bueno pues yo lo que he hecho ha sido basarme en uno de los frameworks que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet creo recordar que este en concreto era micro css pero puedes poner el que tú quieras vaya simplemente se trata de sustituir la parte de el style punto css que hay definido ahí por cualquier otro más cosas interesantes que tiene está el tema de las imágenes estáticas tienes ahí para poder acceder o sea quiero decir por ejemplo los las páginas de error lo que he hecho ha sido crear también un template utilizando yinja 2 y dentro de ese template lo que he hecho ha sido utilizar imágenes que están alojadas en el propio servicio con lo cual mediante mediante imágenes estáticas o sea mediante archivos estáticos evidentemente archivos que se encuentran en el servidor que los puedes descargar y los puedes utilizar es decir que tienes ahí toda la información disponible para todo lo que tú quieras está brutal o sea y creo que es uno de esos servicios que si lo hubiera conocido antes o si lo hubiera desarrollado antes lo habría empezado a utilizar mucho antes porque vaya es que levantar un formulario es cuestión de absolutamente nada este es el primero de los servicios que te queríamos contar el segundo de los servicios del cual es único culpable y único responsable ángel de you geek es charly bueno charly rust charly rs porque bueno pues resulta que estoy intentando varios días intentando acceder a charly mediante una línea de comandos y no puedo no puedo no sé por qué lo he intentado de todas las maneras me levantado charly utilizando traffic me he levantado charly utilizando en caddy en fin he probado todas las opciones que hay por ahí disponibles incluso yo creo que te diría que hasta lo he hecho el local y no ha habido manera no sé por qué hay algo que estoy haciendo que estoy haciendo mal y que no me deja me da a mí la impresión que es un es un tema de los token y de las fechas pero bueno no quiero investigar más la cuestión es que hace ya pues varias semanas que voy con la idea en la mente de desarrollar mi propio charly pero me refiero al backend a la parte de backend porque pues básicamente porque charly está implementado en php y bueno pues pensé o pienso que será mejor una solución implementada en rush creo eso por un lado y como te dije ya en el episodio 438 por el otro lado es porque así pues aumento mis habilidades con rush al final se trata de eso cuanto más dominio y cuanto más trabaje con rush pues mejor así que he estado trabajando en eso he estado trabajando en hacer el propio backend para rush pero a raíz de lo que te estaba contando anteriormente a raíz de lo que te estaba contando de la otra aplicación de ahora no me recuerdo cómo se llama es que no te he dicho ni cómo se llama la aplicación ah le he llamado a asker de preguntar bueno pues a la otra aplicación a asker a través de lo de jinja 2 he pensado bueno pues además del backend lo que puedo hacer es un frontend directamente en jinja 2 porque al final lo único que quiero mostrar son un listado con todos los enlaces no necesito nada más o sea yo lo que necesito de charly es tener un listado a mi disposición de todos los enlaces que quiero y nada más charly el charly original por si no lo conoces que te estoy hablando de él como si fuerais primos hermanos bueno pues charly es un servicio que te permite guardar enlaces te permite guardar enlaces para que los puedas utilizar esto ya lo he contado en más de una ocasión charly igual que wallabag yo lo utilizo básicamente para guardar información que me ha parecido interesante y luego poderla consultar como he tenido algunos problemas con wallabag y posteriormente también los he tenido con charly pues he pensado darle una solución a todo esto para qué calentarme la cabeza con todo esto si lo puedo hacer yo por mi cuenta y encima me lo voy a pasar pipa pues eso es lo que he estado haciendo así que he estado implementando toda la api de charly en rast y utilizando como motor de base de datos ese culite al final en mi caso particular pues que te voy a decir que puedo tener 10.000 ahora mismo no ahora ni eso ahora a lo mejor tengo 300 o 400 entradas pero no es una cosa que vaya estando consultando continuamente y aunque vaya a estar consultándolo continuamente no es una cosa que tenga una necesidad brutal no van a estar miles de personas consultando continuamente y a la vez la base de datos van a vamos a ser dos o tres es decir yo desde el móvil yo desde el ordenador y ya y poca cosa más con lo cual pueden ser dos o tres sesiones en paralelo de forma que para esto ese culite va sobrado no lo siguiente y me permite tener toda la información mucho mejor estructurada de la que puede estar actualmente con charly que yo no digo que charly no funcione bien ni mucho menos todo lo contrario está funcionando fantásticamente pero bueno como te digo es otra opción qué es lo que sucede y por qué me empeñado con charly pues el empeño que tengo con charly es básicamente porque es una api mucho más sencilla que la de walabag y por otro lado me podría montar todo desde cero empezar todo desde cero pero no porque ahora me da mucho mucha pereza pero muchísima pereza tener que meterme a programar otra vez con android es que me da mucha pereza y con esto pues bueno pues con esto me detengo muchísimo y consigo prácticamente lo mismo así que ahí estoy como te digo la cuestión es que la solución de toda la parte de la api de charly ya la tengo hecha o casi casi o sea toda la parte de enlaces la parte de etiquetas la parte de la información básica la parte del histórico todo eso lo tengo me falta única y exclusivamente sacar perdón parte de la información creo recordar y luego el frontend la parte de sacar el listado de de cómo se llama el listado de todos los enlaces y por último lo último que me quedaría sería la parte de la autenticación en el caso de que accedas directamente vía web eso me queda pendiente pero bueno tampoco te creas que que mucho así que nada ahí ves cómo está este segundo que lo tengo prácticamente cuajado ahí está para sacarlo del horno el primero ya te digo que se puede sacar del horno y aunque qué quieres que te diga el merengue no está todo cuajado prácticamente y el último de los servicios ha sido a raíz de un hecho que ha sucedido recientemente y es que resulta que había que descargar unos vídeos de youtube y bueno pues he utilizado una aplicación que se llama old tube que es una aplicación que es un servicio que está en lo puedes instalar en un servidor en mi concreto yo lo instalado en mi vps para descargar algunos vídeos qué problema tiene bueno pues tiene varios problemas el primer problema que es lo que no me termina de gustar es que tienes hay una combinación extraña de cosas bueno extraña no una combinación de cosas en concreto tienes engine x tienes php tienes python tienes todo ese elenco de cosas python básicamente está para la parte de la descarga y luego php y engine x pues está para la parte de pues el frontend qué es lo que sucede bueno pues que visto lo visto y con las soluciones de que te he estado contando hasta el momento quiero decir con las soluciones tanto de asker como de charly he pensado ostras si esto es carne de cañón para que haga otra aplicación más utilizando más o menos las mismas tecnologías y poder de esta manera descargar los vídeos de youtube incluso podría almacenarlos directamente en un directorio y luego poder descargarlos o incluso enviarlos en fin se podrían hacer todo tipo de soluciones así que está como te digo ni siquiera he puesto el molde de la tarta está todavía por encima de la cocina pero pero lo veo lo veo lo veo porque con todo lo que tengo hecho quiere decir al final todo esto son cuestión de sinergias ya he lanzado una solución que es una solución muy cómoda que es la parte de de como te digo de asker la parte de este formulario esta misma solución la ha implementado parcialmente en lo que estoy haciendo para charly pero claro como ya te puedes hacer una idea la tercera de las soluciones es tan sencilla como cualquiera de las anteriores con lo cual yo creo que lo tengo ahí ahí y evidentemente pues va a ser una solución que yo creo que es mucho más cómoda que la que que la que hay ahora mismo con que old tube así que ahí estoy liado como ves ya te contaré más adelante que sucede con esta nueva aplicación que no va a ser old tube se llamará rs tube por aquello de rast y combinarlo con youtube pero bueno ahí está ahí está la cosa y bueno esto es un poco lo que te quería contar cualquiera de las tres aplicaciones cualquiera de los tres servicios si lo quieres ya sabes lo tienes disponible bueno perdón el último rs tube ni siquiera tiene repositorio en github pero los anteriores y cualquiera de los dos anteriores los tienes disponibles en github para poder aprovechar y utilizarlo cuando tú quieras y poco más esto es un poco todo lo que te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recordarte que puedes poner por ahí estrellitas donde tú quieras tú pones estrellitas como si no hubiera mañana y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con rast y docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego